bienvenidos hola estamos en este nuevo programa de conoce gran canario y estamos en el sur sur de la isla en el faro de más palomas vamos a conocer y vamos también hay un poco de aventuras en esta playa de más palomas y me pegaré algún baño y en esa gran playa estamos más de 30 grados en estos momentos aquí en esta parte de la isla y con algo de viento por eso alguna dificultad habrá cuando se me escuche ahora no creo que haya mucha pero bueno estas son esta es la playa de más palomas ¡empezamos! ¡Suscríbete! 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 Hay que también buscar soluciones ante estos problemas que se ven no solo aquí, sino en muchas playas, que es el tema de la venta ambulante y por qué no se le busca una alternativa a estas personas. Una incorporación, una inserción al mundo laboral y que no tengan que dedicarse a un oficio que es bastante duro. Y nada, aquí podemos ver también, la playa está llena, pero hay claramente una, pues vamos a decirlo así, pues una separación entre personas. Se están cumpliendo, vamos a decirlo así, la distancia de seguridad y yo voy a intentar a ver cómo me puedo colocar sin que nadie me coja nada. Yo creo que si lo pongo en un buen sitio nadie me tiene que tocar. Venga, seguimos aquí viendo y más. Bueno, hemos llegado también aquí a la charca de Maspalomas, un sitio bastante importante. Aquí se une claramente el agua dulce que viene de la lluvia, porque hay un barranco que va desde la parte más alta de Gran Canaria hasta aquí, hasta esta zona y se crea este embalse. Y la mezcla también del agua salada del mar, porque como puedes, están a unos pocos metros, tanto la charca que la tenemos aquí y el mar que lo tenemos allá atrás. Y entonces pues, se crea aquí una combinación de ambas aguas, que ayuda también a la creación de fauna y de flora, sobre todo de fauna. Muchas, muchas aves migratorias suelen pasar por esta zona, es una zona preciosa la verdad, hay que decirlo. Y ya mira, atrás como podéis ver también hay unas montañitas que son las dunas de Maspalomas, intentaré esto, pero ahora voy a ir un poco a la playa que hace mucho calor. Venga, son ya las 7 y media de la tarde, el sol apreta, apreta bastante. Y todavía estamos aquí, en la playa de Maspalomas. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que tengo aquí detrás, el faro, a ver si se ve algo, ahí está, ¿no? Se ve, se ve, se ve, se ve. Y ahora vamos a ver cómo está el mar, cómo hemos visto hoy el mar, y voy a dar mi opinión, ¿vale? Bueno, como podemos ver, el agua no está del buena del todo, ¿vale? Está revuelta, como podemos ver en estas imágenes que estamos viendo. Como podemos ver, hay unas olas bastante grandes en la playa en estos momentos. Yo me he metido y sé de qué va esta cosa, ¿vale? O sea, te mete, te revuelve como si fuera una lavadora, y acabas todo asfixiado, para que la gente lo entienda. Y después también hay muchas algas, que son unas algas como de tiritas, unas tiras de algas, unas algas de mierda, que se te pegan en los pies y en todos lados. Bueno, una puta mierda, hay que decirlo. Lo siento por las palabras, pero es que es para que la gente lo entienda. A lo mejor se puede decir de una manera más sutil, pero no. El agua hoy está mal, mal, mal. Ahí está muriendo, pero bueno, está rica, la temperatura es perfecta, o sea, ni frío, ni calor. Te pueden meter directamente. El aire no es un viento fuerte, más bien una brisa que te corre por el cuerpo. Ya bueno, el agua está muy bien, el único problema son las olas y las algas. Pero por lo demás todo bien, ¿vale, señores? Y la corriente, ¿qué hace? Claro, ayer hizo viento aquí en Gran Canaria, en algunas zonas de aquí, de Gran Canaria, se llegó a 70 kilómetros por hora. Y es normal que el agua esté, pues como estamos viendo, revuelta. Mira, la tengo aquí, tengo miedo que se me caiga el móvil y ya no puedo hacer más reportaje. Venga, voy a salir ya. Os dejo con las imágenes, ¿no? Para que disfruten un poco. ¿Ven la punta esa que hay allá? Pues al otro lado se llama Playa de Inglés. Esto es Playa de Maspalomas y esa es la punta más al sur que están viendo ustedes, la punta más aquí, o sea, por aquí. Eso es lo más al sur de Gran Canaria que hay, de toda Gran Canaria, de toda la isla. Ahora, la semana que viene, nos vamos a un sitio. Espera, que lo voy a decir aquí ahora en la playa. Pues la semana que viene, ¿sabes a dónde vamos a ir? ¿A qué parte de Gran Canaria? ¿Sabes cuándo lo van a saber, no? Este, este viernes, el viernes, en el último programa de Podemos desde abajo. El viernes lo diré. Nos vamos, que ya las olas, como podemos ver, cada vez abundan más. Nos vamos, adiós. Les dejamos con las imágenes de la playa, como siempre, hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!